¡Hola chicos y chicas! Yo estoy aquí de vuelta con todos ustedes. No andaba muerto, andaba de papá. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es un placer volverlos a saludar a todos ustedes. Ya que algunos de ustedes me han preguntado el por qué no he subido videos. Así que si tú quieres saber por qué, pues quédate que comenzamos. Primero que nada, el fondo que estaban viendo en los videos pasados ya no lo van a ver. Ya van a ver este de aquí atrás porque lo que tenía era papel que se pega en la pared. Ya se estaba despegando. Grababa video y se despegaba, se despegaba. La verdad me enfadé de estarlo haciendo, así que yo dije, bueno, tengo que cambiar de fondo, quitar el papel, pintar la pared para que se vea mejor porque era un verde y como que se veían los videos más oscuros. Bueno, esa fue una de las primeras razones por las cuales ya no pude grabar videos. Llegó mi suegra y mi cuñado, vinieron a visitarnos. Por eso yo quería pasar más tiempo así como que en familia y con ellos. Ya no pude tampoco grabarles videos y ya saben. Es dedicarle tiempo, este, el cual ya no tenía en ese momento. Nos fuimos a Guanajuato. Tengo un video de la presa de la olla. Esto lo voy a compartir con ustedes. Ahorita nada más les estaré compartiendo unas fotos. Luego ya se vino lo de la entrada de los niños a la escuela. Mi Dantecito ya iba a entrar al kinder. Una u otra cosa y así van así como que quedando pendiente los videos. Ya salía una cosa, ya salía otra y pues ya, no se podía. Fuimos padrinos de mi sobrina. Y como recordatorio, di estas servilletas. Yo lo hice lo que es la parte de aquí abajo. Siento que esta es una muy buena idea para dar recordatorios en un bautizo o en una primera comunión también. Dimos una tarjetita también. Así fue como las di. También estuve dando este misterio. Fueron las dos cosas, así que yo siento que estuvo muy bien. No hacía videos por lo mismo de que pues sí estar tejiendo las servilletas. Sí me llevó algo de tiempo. Son las primeras servilletas que hice. Hice 24 servilletas. Pues nada chicos, eso fue todo realmente estos casi tres meses o si no ya tres meses que no he subido videos. La verdad sí fue bastante tiempo sin subir video. Pero pues ya estoy aquí de vuelta y pues ya espero ahora sí ponerme las pilas y pues seguir adelante. El tiempo que me quedaba pues lo compartía con mi familia, ver una película, ver una serie. Hablando de películas, también la que fui a ver hoy al cine fue la de Choker y oh my god. En serio, si tú no has ido a ver la de Choker, por favor, ¿qué estás esperando? Ve a verla, en serio, es una película muy buena. Es bastante buena. Ok, una vez de hacer la publicidad de Joker, pues es todo. Pues eso sería todo chicos y chicas. Ya les compartí las razones por las cuales no había podido subir videos. Ya sabes, si te gustó el video no olvides de regalarme un like y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y yo te veo en un próximo video. Bye.